Me contaron que llegarías pero yo ya lo sabía Intuía y sentía que mi vida cambiaría No pretendo competir, no hace falta comparar Vos sos única, yo también, a tu lado creceré Soy tu hermana, soy tu hermano Y crecemos construyendo este cuento de la vida Lo escribimos compartiendo Soy tu hermano, soy tu hermana Y aunque a veces nos peleamos, vamos juntos de las manos Intentemos no soltarnos Bienvenido Gere a nuestra canción Y claro, si soy tu hermano Y yo tu hermana y me encanta compartir la música con vos Entonces ahora empiezo yo No, no, en esta parte sigo yo Pero me toca a mí No, no, empiezo primero yo No, voy yo No, no, voy yo Te me ocurre que podré enseñarte a descubrir Soy mayor y lo sabes, tantas cosas ya aprendí Soy menor porque llegué un poco de tiempo después Yo también te puedo mostrar más maneras de explorar Soy tu hermano, soy tu hermana Y crecemos construyendo este cuento de la vida Lo escribimos compartiendo Soy tu hermana, soy tu hermano Y aunque a veces nos peleamos, vamos juntos de las manos Intentemos no soltarnos Soy tu hermano, soy tu hermana Y crecemos construyendo este cuento de la vida Lo escribimos compartiendo Soy tu hermana, soy tu hermano Y aunque a veces nos peleamos, vamos juntos de las manos Intentemos no soltarnos Y aquí se va esa sachita de las hermanas Y los hermanos